Mentira, pura, pura mentira, júgate, júgate con mi amor Me besaste con gran pasión, yo te besé feliz, pero ahora yo solo soy uno más para ti Me besaste con gran pasión, yo te besé feliz, pero ahora yo solo soy uno más para ti Mentira, mentira, tu amor solo fue mentira, 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 ya te olvidaste de mí Mentira, mentira, matarle mi corazón Mentira, mentira, porque mal va la traición Y va el saludo para Piura, Suyana, Pancora Mentira, pura, pura mentira, júgate, júgate con mi amor Me engañaste, fuiste sin fiel, me causaste el dolor Tus acciones fueron traición, que cruel desilusión Me engañaste, fuiste sin fiel, me causaste el dolor Tus acciones fueron traición, que cruel desilusión Mentira, mentira, tu amor solo fue mentira, 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 ya te olvidaste de mí Mentira, 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 mataste mi corazón Mentira, 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 con tu malvara traición Mentira, 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 cuando solo fue mentira, 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 ya te olvidaste de mí Mentira, 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 mentira Gracias por ver el video